Muy buenos días, tengan todos ustedes un saludo para las autoridades de la región Moquegua, en la persona de su gobernador regional, de los tres alcaldes provinciales, de Hilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, y de los alcaldes distritales que también nos acompañan el día de hoy. Aquí el motivo de esta visita de supervisión de obra es constatar el nivel de avance de este proyecto que es sumamente importante dentro del desarrollo del proyecto especial Pasto Grande. El proyecto especial Pasto Grande es el proyecto que va a generar no solamente un desarrollo energético, desarrollo agrícola, también abastecimiento para agua de uso doméstico, es decir, es un proyecto multipropósito sumamente importante para la región Moquegua, y este es una etapa complementaria necesaria para atender las necesidades poblacionales y agrícolas de la ciudad de Moquegua y la ciudad de Hilo. Así que constatamos que se tiene un avance de más del 95% y esperemos que en los próximos meses estén terminados al 100%, porque esta agua que vemos discurrir es necesaria para generar progreso y desarrollo para Moquegua. Hay que decir que también que la inversión, el financiamiento de este proyecto que bordea los 100 millones de soles, son parte del fondo de desarrollo de Moquegua, que son el compromiso social de Anglo American por valor de mil millones de soles. Aquí están los primeros 100 millones de soles convertidos en agua para la región Moquegua, sumamente importante por su escasez, por la aridez que tiene nuestra región. Así que sigamos trabajando juntos para lograr cumplir los objetivos. Hemos visto aquí donde nos encontramos la subestación eléctrica, la estación de bombas, donde está la bocatoma, las compuertas y el inicio de la conducción de 15 kilómetros de tubería que permitirán afianzar el sistema pastorante para garantizar el recurso hídrico tan necesario para la población y para la agricultura de la región Moquegua. En consecuencia, felicitaciones para los que han trabajado en este importante proyecto. Felicitaciones para esta mano de obra que con tanto esfuerzo, aquí donde nos encontramos, en la zona de Chilota, de Chincune, de Huachunta, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, vemos gente forzada que pone su compromiso y su trabajo para generar progreso y desarrollo para la región Moquegua. Así que, felicitaciones, gracias a ustedes y sigamos trabajando juntos, autoridades y población, para lograr el desarrollo de nuestra ansiada región. Muchas gracias.